Música Bueno, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estoy, miren, con Vanina y con Vanessa. Gracias por recibirnos en su casa casi. No, por favor, bienvenidos. Bueno, contame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la Villa Benjamín Araos, departamento Buruyacu, en el kilómetro 54 de la ruta 304. Pero un establecimiento que nos decían de entrada, que mirá, está todo el pasto seco, bueno, pero es por la época del año, hermoso, hay una pista gigante, donde hay mucha gente que en este momento, y más chicos, que es lo que me llamó la atención, están comenzando a practicar saltos casualmente. ¿Qué es el lugar precisamente? Bueno, es un establecimiento ecuestre, donde se practica equitación, y bueno, se hace salto. Bueno, de escuela tenemos muy poquito, por lo general hemos empezado con un centro de entrenamiento para caballos nuevos, o sea, desde el inicio se empieza y se le enseña a saltar al caballo, y una vez que ya aprendió, está listo para competir, se lo entrega. Y bueno, y de a poco se fue sumando gente, y bueno, y en la escuela, digamos, y hoy hay seis, siete, tenemos siete alumnitos. ¿Qué edades de ellos? Y bueno, empiezan desde los cinco años hasta los 24, pero bueno, a cualquier edad se puede empezar a practicar, y bueno, es un deporte muy lindo, que ha crecido un montón desde la pandemia, y bueno, acá en Tucumán cada vez más está creciendo. Bueno, fantástico, ya van a ver las imágenes, está haciendo Sofía todas las imágenes allí de backstage, lo que se está formando. ¿Pueden venir únicamente los que tengan caballos, o por ejemplo puede venir alguien que no tenga caballos y acá le ceden? Y bueno, por ahora estamos un poco complicados con el tema de caballos de escuela, difícil de conseguir, pero generalmente viene gente que ya con su caballo para que le entrenemos. Muy poca escuela. ¿Y lo pueden dejar a los caballos acá? Sí, tenemos pensión, así que el caballo se queda acá todo el tiempo, y bueno, lo entrenamos. Bueno, ¿cuál es la mayor satisfacción de ustedes en este tiempo de pandemia? Que bueno, muchas actividades se vieron como sacrificadas, y ustedes pudieron seguir trabajando, y la verdad que veo que hay un clima de camaradería, es como una familia. Sí, la verdad que es como una familia, todos los fines de semana nos encontramos todos, los chicos vienen a entrenar por ahí en distintos horarios durante la semana, pero el fin de semana es como que nos encontramos todos, entrenamos, comemos asado, y ya nos quedamos hasta la tarde. Y es un deporte que se disfruta en familia, porque necesitan mucho acompañamiento de los padres, y muchas veces empiezan montando los hijos y terminan montando el padre, la hermana, así que está bueno, porque se puede hacer en familia, lo pueden hacer todos. Y definitivamente se van prendiendo, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, contame, entonces, ¿cómo tiene que hacer la gente para llegarse acá? ¿Cuáles son las redes de contacto? Más allá de que lo vamos a estar publicando en todas las redes sociales nuestras del programa, pero ¿cómo hacen para venir a Don Vicente? Y, bueno, nos pueden contactar por Instagram, Establecimiento Ecuestro Don Vicente, y, bueno, por Facebook también. Ajá, también lo buscan así. Sí, Establecimiento Don Vicente. Bueno, ahí entonces estábamos con Vanessa, con Vanina, en Don Vicente, un lugar soñado, la verdad. Ahí Sofía está haciendo acá las imágenes, ya se quiere subir al caballo, y también, por supuesto, yo lo miro. La subimos, la subimos, sí, sí. Está bien, vos también, yo grabo, la verdad que es algo que tengo pendiente, tengo que hacerlo en algún momento, hoy, bueno, hoy entonces me animo. Bueno, ahora estamos por hacerle practicar un poco a Margarita, ella es categoría iniciados, que es la categoría donde empiezan los chicos, y, bueno, por lo general, se les enseña un poco de manejo, control del caballo, y, bueno, se les arma un pequeño recorrido con vallas hasta 40 centímetros, cosa que vayan conociendo un poco cómo es el circuito, y, bueno, van aprendiendo, digamos. ¡Dale, Marí, mira la valla! ¡Dale, Marí, mira la valla!